¿Qué pasa? Aquí RedRider y esto es RedRider Vlogs. En el vídeo de hoy voy a hablar de... ¿De qué voy a hablar en el vídeo de hoy? Nah, sin guiones, sin nada. Sin guiones, sin nada, a pelo, ea. Así que hoy os voy a contar 10 anécdotas por las que considero que de pequeño era un troll. Número 1. Según siempre me han contado mis padres, yo de pequeño no era un bebé normal, no. Yo era una alarma de securitas direct en forma de bebé. Siempre que llegaba alguien a casa, lo primero que hacía yo era ¡Aquí hay alguien que no me gusta! ¿Qué me sacaban a la calle? Por culero total. Pero cuidado, anécdota extra. La cumbre de esto, según me ha contado siempre mi madre, fue en una comida familiar por Navidad. Y yo claro, no he parado de llorar, era... Caos total. Mi madre, hastiada y agotada de mí, que ya no podía aguantarlo más, me cogió en brazos y se fue a la cocina a hacerse una tila. Y en lo que yo estaba allí, mi madre me miró a mí, llorando, se miró a la tila. Y dijo, ¿Qué coño? La tila para lo niño. True story. Número 2. La siguiente anécdota fue un tiempo poco después de esta. Según mi hermana me cuenta, yo estaba en la cocina jugando con un caracol, mientras mi madre y mi hermana estaban haciendo una ensalada. Fui yo súper atento con el caracol. A lo cual mi hermana estaba, ¡Ay mi hermanito, qué mono! ¿Cómo empieza a preocuparse por la naturaleza? En lo que al decir esto, se ve que yo de repente, cogí el caracol, y arranqué la cabeza de un bocado. Con lo que mi hermana y mi madre se empezaron a volotarse, ¡Waaa! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo de la boca! Sí. Curiosamente le tengo mucho asco a los caracoles. ¿Por qué será? Número 3. Una vez en la guardería, se ve que no se hicieron jugar al escondite, pues me escondí debajo de la mesa de la directora. No sé cómo cojones llegaría a su despacho, pero dije, ¡Eh! Bueno sí tío, aquí me quedo. No contento con ello, no. Me quedé dormido, dije, ¡Pum! Me duermo. ¿No me encuentran? Pues me duermo. Igual cuando llegó mi madre, la directora le dijo, ¡No encontramos a tu hijo! A lo que le respondió mi madre, ¡Perdona! Con lo cual revolucioné toda la guardería, que no me encontré, buscándome por todos los lados, y no me encontraba. ¡Ajá! Toca cojones, pero bien. Número 4. De pequeño yo tenía una niñera que me cuidaba, y aparte, pues, limpiaba la casa. Una que libamos, la que limpia. ¡Pum! Y un día, de repente, no sé por qué, se ve que pensé, ¡Hostia! ¡Qué divertido sería encerrar la niñera en el cuarto de la lavadora! Y así lo hice. Se ve que en un momento cuando mi niñera se fue a poner las cosas en la lavadora o en la secadora, pues le metí un empujón, cerré la puerta, la encerré, y yo me piré. Y allí se pasó la niñera una o dos horas gritando y ignorándola hasta que llegó mi madre. Imagino que me cayó un broncote del mil. ¡Qué cabrón que era yo de crío! ¡Joder! Número 5. Ya cuando fui un poquito más mayor, recuerdo un verano en que mi madre me llevó con ella al trabajo, porque no podía cuidarme a una niñera, porque sería, y ya veis allí en el vestuario de las mujeres, pues un niño todo entretenido jugando con su Thunder Megazord de los Power Rangers. A lo que de repente vi que empezó a llegar gente al vestuario, las compañeras de mi madre, y empezaron a cambiarse. Claro, y yo estaba, oh, culo, tetas. Y recuerdo perfectamente un pensamiento que pasó por mi cabeza de, ¡Eh! Soy un niño. Si me pongo a tocar, ¡no me pueden hacer nada! Y dicho y hecho. Ya veis vosotros a un crío de 6 años por todo el vestuario tocando culos y tetas. Y me descojonaba. Número 3. Recuerdo una vez que había un niño de clase que me tocaba mucho los... cojones. El niño este vivía por... mi zona. Y a veces coincidíamos cuando íbamos al... Batulaque. Este niño tenía la manía de... Virlar cosas. Robar. Con lo que una vez dije... Sí. Y vas a cagar. Pues les peté el chico delante de la dependienta. ¡Ey, hola! ¿Qué has robado hoy? ¡Ah! Con lo cual el crío se quedó. Hijo de... Tú me boteas, yo te troleo. Número 7. ¿Recordáis una promoción que había hace años de que tú tenías que reunir un conjunto de papelitos que te venían en chicles o cosas así parecidas? Pues bien, se ve que mi hermana tenía en su habitación un montón de papelitos de este tipo encima de su escritorio. Y un día que yo entré en su habitación, vi ese montón de papelitos y no pensé otra cosa que... ¡Ey, vamos a hacer limpieza! Y cogí todo ese montón de papelitos y lo tiré. ¡Súper troooool! El broncote que me pegó mi hermana fue espectacular. Tanto que aún retumba en las paredes de esta antigua habitación. Número 8. Porque además, de pequeño llegué a la cumbre de lo que es el troleo de hermanos. Robarle la habitación a tu hermano o hermana mayor. Hermana, no me odies por eso, pero yo gané. Número 9. Y esto yo no me acuerdo para nada, pero mi madre jura y perjura. Por lo visto se ve que cogí anillos y pendientes del joyero de mi madre y se los regalé tan pancho a las niñas de clase. ¿Por qué? ¿Por qué era así de pequeño? Número 10. Y ya para finalizar, os cuento lo que considero fue el troleo de mi vida y que me acuerdo perfectamente como si fue ayer. Un día mis padres me llevaron a comer a un restaurante. Y cuando me preguntaron qué quería para comer, mi mente perversa pensó, je, je, vamos a pasárnoslo bien. Con lo que pedí que me trajeran una sopa. Me esperé hasta el momento en que el camarero me estuviera sirviendo el plato de sopa. Y entonces, con una cara de buen niño suprema como si nunca hubiera roto un plato, hice la siguiente pregunta a mi madre. Oye mamá, ¿qué es el clítoris? Con lo cual el camarero por poco no se le cae la sopa por todas partes. Y mis padres alborotados no lo siguiente. Y yo, mirando a mi madre esperando que me contestara con una cara de buen niño tal. Y por dentro partiéndome la caja del todo. Bueno, y estas han sido 10 cosas por las que considero que de pequeño fue un troll de cojones. Así que nada, si os ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta. Sin más, yo me despido, nos vemos en otro vídeo y que el poder os proteja. Eh, hola, ¿qué pasa? Pues hoy he ido a comer con mis padres y por cosas del destino hemos terminado yendo a comer. Donde pasó la anécdota de la sopa y mi pregunta troll. Y nada, que me parecía curioso comentarlo y enseñaros precisamente dónde fue. Uy, que me ven.